Quisiera dedicarte a estas letras Hasta hace poco, tras el cristal de mis gafas Solo veía en blanco y negro Sin filtros ni color A ratos borroso y otros no Y de repente Un buen día apareces ahí, frente a mí Deslumbrando con tu luz Regalando destellos de una nueva ilusión Me creas o no Mi mundo cambió Y todo este nuevo ser, esta nueva yo Te lo debo a ti, amor Nos prometimos ir despacio, pero algo pasó Seguir frenando la realidad era perder algo tan valioso como el tiempo Dos tontos corazones heridos apostando por derribar barreras y volver a la batalla Que nuestra única guerra sea en la cama Que las únicas heridas sean en nuestros labios desgastados de tanto besarnos Que las únicas marcas estén en tu cuello y que en mi piel solo resalte tu olor Ya basta Hablemos de cosas serias de un tú y yo Hablemos de querernos dejando atrás las taras Hablemos de necesidad de necesitarnos Y es que sabes que nos entendemos con solo mirarnos Que inventen, que opinen, me importa poco o nada el que dirán Que mala es la envidia, que cruel la maldad Pero lo que sobresale siempre es la verdad Tu corazón me pertenece, el mío tuyo ya es Jugamos a querernos, como solo sabemos tú y yo hacer Que se desborde la pasión Que las caricias fluyan Que haya barra libre de besos y mordidas Que las miradas se apoderen de ti, de mí Que las sonrisas sean el lenguaje de esta relación Prometo no alejarme y siempre pensarte Estar sin condición y obligación Ofrecerte lo mejor de mí porque no mereces menos Tus ojos esconden mi misterio Tu cuerpo oculta pasaditos secretos que dejarán de serlo para mí Tus abrazos hago ahora mención Porque en ellos encuentro todo lo mejor Me siento tan pequeña entre tus brazos Haces que en ti encuentre mi mundo y no es raro Porque desde que llegaste tú Todo mi mundo gira en torno a ti Que gire, que el mundo gire Y si un día se para y haya que bajarse Que a ti y a mí nos pille despeinados Te invito a vivir una aventura Donde no falte la locura Si aceptas Agárrate fuerte de mi mano y no te sueltes Despegamos Y si weaken Te invito a vivir una en torno a ti No te sueltes Un beso ¡Gracias!